A través de un comunicado, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua rechazó los señalamientos hechos por parte de los órganos judiciales del gobierno de Daniel Ortega contra Félix Maradiaga. Sobre las acusaciones que le imputa la Fiscalía Nicaragüense a Maradiaga, el IEP afirmó que este organismo ha operado siempre bajo los más altos y estrictos principios de transparencia y probidad. El Ministerio Público de Nicaragua le atribuye a Maradiaga los delitos de financiamiento al terrorismo y crimen organizado. Según la acusación, Maradiaga utilizó al IEP para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones que desestabilizaron a Nicaragua ocurridas desde el 18 de abril, causando miedo y terror en la población nicaragüense. Y seis de cada diez habitantes de Nicaragua prefiere un adelanto de elecciones antes que la continuidad del diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para superar la crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril, según datos divulgados por una firma encuestadora internacional. Mientras 60% de los encuestados se decantó por adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, el 34% dijo estar en desacuerdo y 6% no respondió, según la encuestadora Sid Gallup. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, blanco de multitudinares protestas en los últimos cinco meses tras 11 años en el poder, ha insistido que no habrá elecciones hasta 2021. La encuesta se realizó del 6 al 18 de septiembre en toda Nicaragua, a 1.200 habitantes con edad para votar, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,83% según la encuestadora. Las encuestas se dan en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 522 muertos desde el 18 de abril pasado, principalmente en protestas contra Ortega según organizaciones humanitarias. Por otra parte, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que busca imponer sanciones a los funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de los abusos de derechos humanos en ese país. La Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua 2018 requiere la imposición de sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por la muerte de civiles, la violación de derechos humanos y la corrupción en el país centroamericano. El documento también hace un llamado a la salida negociada de la crisis, incluyendo un compromiso de elecciones adelantadas, y requiere reportes de inteligencia en la participación de oficiales gubernamentales en casos de corrupción y de violación de derechos humanos. El proyecto de ley también requiere que el secretario de Estado estadounidense certifique anualmente si el gobierno de Nicaragua está tomando medidas para mantener las normas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y anticorrupción, dejando abierta la posibilidad de no imponer nuevas sanciones si se produce esta certificación.